Sí, yo me fui hace más o menos unos seis años. Yo tenía 21 cuando empecé, viajé para entrenar Jiu-Jitsu. En Brasil vos podés quedarte por 90 días, por ley, por lo que me tuve que volver. Me pasó que, bueno, la persona con la que fui me robó, de cierta forma me robó la plata que yo había llevado para allá, y bueno, me quedé en un proyecto social que me ayudó bastante, que fue el proyecto social de ECN, de Domingos. Entonces, bueno, me quedé ahí el tiempo que me restó los días, me volví para Argentina, trabajé, me fui de nuevo, me volví, y la tercera vez que fui yo ya tenía un kit de máquinas de tatuar con las cositas, no tatuaba mucho, pero bueno, tenía más como una segunda opción, la verdad. Por la duda, ¿viste? Si quería seguir. Exacto, y allá se te dio la posibilidad de tatuar, ¿no? Claro, la verdad, comenzó todo, para todo mundo esto, lo que fue la pandemia, ¿no es cierto? Por lo que tuve que, el estudio, la academia cerró, ¿no es cierto? Porque lo que es Jiu Jitsu, que es un deporte de mucho contacto, era un deporte de mucho riesgo, por esto de la pandemia. Claro, cerró. Por lo que paro todo, sí, paro todo, y bueno, me quedé medio que a la deriva, porque yo tenía moradia en lo que era esa academia, así que bueno, tuve que mudarme a la casa con un amigo, y yo ya estaba trabajando para afuera. Y bueno, y ahí un día pasé en un estudio de tatuaje para comprar agujas, o sea, hice buena onda con los locos de ahí, me quedé. Ahí empecé a transitar un poco más ese estudio y empecé a trabajar con ellos. Ahí, ahí nomás empezaste, ya te quedé en tu espacio ahí, empezaste a tener tus clientes, ¿no? ¿Fue fácil esto de buscar, o el mismo ambiente te llevaba a que pasen a tatuarse con vos? ¿O alguien iba y te elegía a vos particularmente? No, la verdad yo creo que... Viste que ahí, por ejemplo, puede pasar que alguien diga, no, no quiero, sí, te gusta el estudio, pero no, no quiero que me tatúes vos, me gustaría que me tatúes tal. Sí, la verdad yo era más que la opción de descarte, por así decirlo, porque recién empezaba y, no sé, acá mucha gente por ahí, el ser tatuador, por acá no hay tanta gente que acompañe ese trabajo. Ese género. Claro, ese género, esa ofrecio, esa profesión, ¿no es cierto? Sí, esa profesión. Pero bueno, quien fue tatuador, por ahí ya lo pasó y trabajó en un estudio, que sos el que menos tatúa, y si un loco te llega y te dice, tengo un par de zapatillas. ¿Apa? Era yo. Ese de allá me decían, tipo, el último que te ha sentado allá, ese te lo va a hacer Lauro. ¿Por qué no te lo estaba pagando prácticamente? Entonces tatuaban conmigo. Hasta que fui escalando, ¿no es cierto? Y bueno, ya me sacó obra ahí. Yo quería preguntar, porque acá en Argentina no tatuabas antes de irte a Brasil. Sí, hay algunas cosas que hice por ahí. Ah, bien. Una de las mías que... Bien. Entonces acá antes de irte a Brasil ya estabas con... Claro, ya estaba haciendo lo que eran líneas, no tatuaba sombra porque es algo que tenés que tener un poco más de técnica. Bien. Pero bueno, ya hacía unas líneas y conseguí hacer unos trabajitos ya. Bien. Más o menos, ¿viste? Bien, bien. Ahora, ¿te fuiste con qué edad? Yo me fui con 21. Con 21 años. Sí, yo estaba trabajando en fábrica. Hice una cuenta en la cabeza de, bueno, cobré tanto, si el mes que viene cobro tanto y si abandono me pagan tanto, me voy. Me voy. Sí, vamos, vamos, vamos. ¿Y cómo fue la repercusión en tu familia? Te dijeron, bueno, luz verde, vaya, pruebe. Y mira, yo tenía mi tía, Silvina, que hoy en día, bueno, no está con nosotros, que siempre fue una persona que viajó mucho. Sí. Viajó mucho a Escalo en Concagua, viajó mucho a Brasil, recorrió mucho lo que fue el Amazonas. Entonces, medio que ya tenían integrado por ella el miedo de que la persona viaje y vuelve bien. Entonces, cuando yo, bueno, yo le dije que viajaba a Brasil por este deporte, medio que primero no se convencieron, pero yo ya estaba yendo. O sea, si te gustaba o no, ya estaban medio caminando. ¿Abandonaste el jiu-jitsu? ¿Abandonaste? Sí, lo abandoné por causa de que, como es un deporte que se usa un kimono, tenés que agarrar mucho a la persona, te quedan las manos mío que cerradas. Al hacer mucha fuerza todo el tiempo agarrando los paños del kimono, te dejan las manos duras. Y yo para tatuar necesito los dedos un poco con más flexibilidad. Entonces me quedan muy cerradas. ¿Y la mano es esencial para tu laburo? 100%, sí. La mano y la vista es lo que más necesitan. Es los sentidos que tienen que estar bien agudizados. Bueno, hoy, ¿en qué nivel estás de tatuador? ¿Estás capacitándose? ¿Hay un nivel de decir, bueno, el nivel ideal es este y estoy en este? Mira, lo que es tatuaje se evoluciona todos los días. Todos los días los tatuadores empiezan un estilo nuevo. Todos los días aparece un loco nuevo. Una nueva modalidad. Claro, tatuando mejor. Hoy en día, más que todo, entras en internet, en Instagram, buscas tatuajes y te parecen unas maravillas. Un montón de técnicas, ¿no? El puntillismo, por ejemplo, que antes no se veía. El 3D, que antes tampoco se veía. O sea, tenés que estar en constante capacitación. Para modernizarte y para estar acorde a las necesidades de los clientes. Hay un mentor tuyo, el chico, ¿no? Hoy en día, sí, yo estuve con el tatuador Chico Morvena. Chico Morvena, ahí está. Es una referencia muy grande en lo que es Brasil, en lo que es el Black and Gray, que es Pretty Sims, o Negro y Gris, que se diría en español. Y bueno, tuve la oportunidad de hacer cuatro cursos con él, de los cuales dos fueron presencial. Y bueno, fui convidado a trabajar con él, junto en el estudio con él. Esto se dio, contanos, porque la verdad que fuera de aire, y nosotros en el diálogo que ya hemos tenido en la plaza, nos adelantaste que ahora volvés a Brasil nuevamente y cambia tu vida. Ya cambió mi vida. Ya cambió. Ya lo que fue día 30, que fue el workshop, que es un workshop, es un curso que vos vas, ¿no es cierto? Sí, es un espacio para mostrar tu trabajo en diferentes rubros, ¿no? Bien. No, lo que sería workshop es una clase con él, presencial en el estudio del personal. Workshop, acá es otra cosa. Bueno, quizás a lo mejor en Argentina se traduce de otra forma. Puede ser. Bien, pero digo, contarle a la audiencia que a partir del lunes que viene, ya cuando regreses a Brasil, te vas a vivir a otro lado de Brasil, a otro lugar. Claro, yo vuelvo, el lunes yo vuelvo para Ubatuba, donde voy a estar el lunes 28, si no me equivoco, voy a estar trabajando este 16 en mi estudio personal allá, en Ubatuba, donde voy a vender todo lo del estudio, o sea, vender todo lo que construí durante estos años, todo el castillito que construí lo tiro, lo vendo, ¿no es cierto? Y viajo para lo que sería Alborada, en Río Grande del Sur, al barrio... Es más para el sur. Claro, bien al sur, sí. Bien al sur. Bien más cerca de Dehesa, por suerte. Bien, de Argentina, digamos. De Argentina, sí. Pero Ubatuba está más para el norte, o para el este, el oeste. Está más para arriba, sería el norte, ¿no es cierto? Bien, Ubatuba. Sí. ¿Cuánto tiempo viviste en Ubatuba, Adrián? Todo el tiempo que estuve allá. Todo el tiempo. Casi cuatro años que estuve allá allá. ¿Cuántos habitantes en Ubatuba? Ciento diecisiete mil, por ejemplo. ¿Ganas en reales? Sí. ¿La seguridad cómo es? Nunca tuve problema en el tema de seguridad. Me robaron la vicio una vez, pero la encontré vuelta. Bien. ¿Cómo ves a tus amigos hoy ganando en pesos o en dólares? No sé, no sé a tus amigos si hoy tienen dólares guardados o ganan en dólares. Y vos en reales, ¿hay una diferencia? ¿Has charlado algo con ellos? Mira, la verdad, la verdad, de lo que es amistad es así. No tuve mucho contacto más que encontrar, no sé, dar un abrazo, conversar un poco y... ¿Para hablar de la economía, por ejemplo? No. No. No, no. 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 Ya saben que gusta más arriba que ellos. No lo sé, por ahí no, ¿no es cierto? Porque no charlé, no me gusta hablar mucho del tema de plata, así con lo que es amistad. Bien. No por nada personal, sino que no me llega el tema. ¿Tenés ahorros? ¿Te permite ahorrar? No, me gasté todo. Bien. Me gasté todo por el... No, porque me voy ganando en reales, ganando en reales, no teniendo familia. Sí. Y digo, no teniendo hijo, no teniendo a lo mejor una novia gastadora. ¿Tenés capacidad de ahorro? Sí. Es lo primero que nos preguntamos los que vivimos en Argentina de cómo está el exterior. Y pasa que, así digo, yo lo que, o sea, los últimos tiempos de que conocí Chico Morbené como tatuador, que compré los cursos de él y digo, bueno, me gustó más, todo el dinero que entraba lo destinaba a mis estudios como tatuador. O sea, lo que era... De capacitarte. Claro, una pilche, comprarme una ropa nueva, no prioricé zapatillas, no prioricé salidas, no prioricé. Para mí era estudio y de capacitar como un tatuador para ver lo que me iba a dar un futuro. Disciplinarte. Básicamente, sí. Para llegar a un destino. Para poder competir también en el mercado, para poder competir. Bien. Y cuando viniste a Dessa, también escuché un poco como que no te encontraste, no hallaste el nivel a lo mejor que hallás en Brasil a diario. ¿Pasa eso? Digo, ¿cómo ves el tatuador de Dessa Cabrera Perdices con el tatuador de Ubatuba? Y pasa que es un tema complicado porque la cultura para comenzar es diferente. Acá es difícil encontrar. ¿Cuántos tatuados se tatúan? La mayoría. Bien. Lo que es Ubatuba, vos te paras al frente de mi estudio y vas a ver mucha gente tatuada. Mira. De todas las edades. Ya he visto chicos de 11 y 12 tatuados. Claro. Muy tatuados. Sí. Claro. A comparación de acá que sería... No, el otro extremo te digo, ¿eh? No, sí, o totalmente diferente. Porque es otra cultura, por ahí... Y entonces eso hace al tatuador que se... Más buscado. Más buscado, ¿a dónde? En Brasil. En Ubatuba. Pero digo, en Dessa o en Perdices o en Cabrera. Hace que el tatuador entonces como que se quede tranquilo. Como que vaya más tranquilo. Claro, como que tenga un nivel que no lo fuerza tanto, por así decirlo. Si él no se quiere capacitar, el público no va a exigir una capacitación, por así decirlo. Lo contrario, en Ubatuba, que debes tener unos 15 tatuadores mínimo. No te... Bueno, pero ¿sobre cuántos habitantes? En mi barrio. Ah, en tu barrio. Porque en mi barrio debe haber unos 10, 15 tatuadores. Bueno, imagínate. Tres estudios y los otros tatuaron en la casa. No, sí. Tenés para... Levanta una... El famoso levanta una piedra y encuentra una. Hablamos también de los lugares más locos, ¿no? Para tatuar. Pero vos sabés que se me ocurrió algo que vi en estos tiempos, que es el tatuaje en la lengua, en el ángulo. Sí, en la lengua, no lo había visto. En la parte de adentro, ¿no? Sí. Y también en el ojo. Sí, son técnicas diferentes, eso sí. No me aprofundicé en lo que es la lengua, de la forma que se tatúa. El ojo, yo pensé, ya se me pasó por la cabeza. No, que mi novia no quería, mi vieja. No, no, voy a tener que dejar un tiempo para hacer eso ahí. ¿Vos te querés tatuar el ojo también? A mí me gustaría, sí. Pero me dijeron que no le gustaría porque pierde lo que sería la esencia de la persona, el mirar al ojo. Para mí, me quedó buenísimo. No te puedo creer. ¿Tendrías la parte blanca del mismo color que tu iris, digamos? No, negra sería. ¿Y el iris también? No, yo no te puedo creer que exista eso. Solo lo blanco. Quedaría marrón y alrededor todo tu... Es, exactamente. Ah, mirá. Yo pensé que quedaba todo negro. No, no. Lo que se hace... Eso se ve en las películas, es un efecto, creo, de... No, o pupila. O un lente, sí, un lente. Sí, es cierto. Ahora, qué loco, nunca lo había escuchado. Aguante la segunda vez. Vio que estamos más afilados en la segunda vez. Y la lengua, no sé cómo será tatuarla, ¿no? Pero hay muchos fanáticos. Acá, por ejemplo, el labio de adentro. Las encías. Las encías. Las encías. ¿Qué locura? Pero ya te tenés que tatuar, o sea, ya no tenés más intimidad, porque hablamos de otros lugares. ¿Qué lugar es loco? Contame un poco, que te vinieron con un lugar medio loco, ¿no? Para tatuar. Sí, bueno. Abriendo las cachas. Sí, bastante. Abriendo las cachas. Bueno. A ver, ¿dentro de la cola? Claro, fue lo que sería el alrededor del ano, sería. Pero la persona que tatué ya estaba casi completamente tatuada. O sea, no fue una persona aleatoria. ¿Te faltaba...? Claro, le faltaba un retoque, capaz. Y te dijo, es un hombre. Sí. Te dijo, quiero que me tatúes la cola. ¿Cómo se tiran las arrugas de ahí? Hay como un... Ahora, ¿quién ve eso? Digo, ¿cómo lo mostrás? No, yo creo que es algo más personal. Para la persona llegar a un cierto porcentaje del cuerpo y decir, no, yo tengo tal porcentaje tatuado. Pero la persona que tatué estaba completamente, prácticamente tatuada. Bien. No tenía los mejores tatuajes del mundo, pero he estado completamente tatuada. Yo te pregunto, esas personas que también se tatúan su media naranja, su pareja. Por ejemplo, se pone María, María te amo, o María acá en el cuello, en la mano. Digo, ¿lo aconsejás eso de por ahí a lo mejor tatuarse el nombre de una persona que a lo mejor es distinto al nombre de tu mamá, por ejemplo? Tenés una anécdota muy divertida que nos hizo reír mucho, ¿no? Acerca de alguien que se quiso... Se tatué en el cuello. Se tatué Vivi en el cuello. Viviana se llama, Vivi se puso encima. Bueno, bueno. Vivi se tatió, se tatuó. Sí, Vivi. Ah, Vivi sí dice allá. Sí, Vivi es lo mismo. Claro, Vivi se tatuó. La persona es... Bueno, por lo menos no le agregó la parte Ana. No, claro, significa Vivi de vivir, puede ser, no de Viviana. Después le ponen la R. Ahora es que le dijeron así, le podés dibujarte, digo. Están juntos hasta el día de hoy, le deseo lo mejor, obviamente. Sí, obvio. Pero uno, el tatuador tatúa para toda la vida y piensa que eso va a funcionar. ¿Qué lo sugerís, el nombre de la pareja más chiquito? Y en letra fina. Y en letra fina. Sí. O que no se lo tatué. La recom... Bueno, para mí yo no me gusta. Pero para vos, es una idea personal. O sea, vos le podés decir, viene alguien y te dice, bueno, tatuame el nombre de, no sé, Diego Martín. Y yo lo voy a mirar y le digo, está seguro. La va a tener que abrazar toda la vida. Sí, ya le voy a hacer medio que un psicológico, ¿viste? Le voy a preguntar, ¿y cómo están? Está segura, hermano, esto va para toda la vida. Claro, ¿me entendés? Algo así, bueno, podés sugerir. Igual que hay gente que se va a tatuar, teniendo un dibujo definitivo, vos le decís, eso no te favorece. O le puede pasar. Sí, siempre le tira una indirecta, ¿viste? Tampoco le vas a tirar el lauro abajo y decir, nah, no me guste. O sea, porque es algo individual. O lo podés refaccionar, o sea, no cambiarle la idea básica, pero, por ejemplo, transformarlo. Claro, unir la idea del cliente con mi idea también, que muchos clientes lo piden. Claro. Darme una idea, ¿qué le podemos agregar? O agregarle un toque tuyo para que quede diferente. Y hay veces gente que viene improvisando, que viene y te dice, no sé, tengo ganas de tinta en la piel, ¿viste? Que siempre dicen, tinta en mi piel, necesito tinta en mi piel. Y te dicen, improvisá, no sé, tatuame acá lo que quieras. O sea, vos tenés que ahí... ¿Viene gente así con ese criterio libre? Sí, tenés mucho cliente por ahí que te dice, me quiero cerrar el brazo. Dale, ¿qué idea tenés? No sé, mándame una idea. Y te quedás como... Claro, claro. ¿Qué le pasara en la cabeza? O sea, a mi criterio, va a tratar y lo que a mí me gusta. Estamos con Elian Gutiérrez, es de Generaldeza. Naciste aquí en Generaldeza vos, Elian, ¿no? Naciste en Generaldeza, o sea, viviste toda tu niñez... 21 años acá y después ya me fui. Bien. Para la gente que se está sumando a esta hora también en el aire de la radio. Elian, no elegís más a Argentina en Generaldeza para volver, digo, para quedarte a vivir, para erradicarte. ¿Te gustó Brasil? Sí, o sea, me gusta de esa también. Tiene su encanto porque, bueno, es la ciudad en la que me crié. Tengo lo que es familia, la tengo toda acá. Bien. Familia y amigos, bueno, están todas que si me los pudiera llevar sería buenísima. Ah, entonces porque te gusta Brasil también, la movida. Claro, lo que tengo en Brasil es una cultura diferente que se aproxima a lo que es el tatuaje, eventos y la cultura del tatuaje en sí te da más oportunidades. Bien. Que acá te limitan mucho. Pero ya en general de esa, yo como tatuador no me permitiría crecer. No. Porque tenés un cierto techo, por así decirlo. Bien. Que ya me tendría que ir a Buenos Aires o a Córdoba, o sea, sería lo mismo. Bien. Bueno, ya casi por último, si me permite, Diego Martín, me gustaría que ese tatuaje que vos tenés en el cuello es muy bueno. Sí. Es muy bueno realmente. Fueron tatuadores que, en cierta forma, la dedicación que le dieron para llegar donde está es de gente que quiere llegar, ¿me entiendes? Sí. Yo le hablaba a Diego, que me gustaría por ahí pasar un mensaje para la gente, de si vos tenés un sueño para hacerlo y de verdad lo querés hacer, vas a tener que hacer muchas, te vas a encontrar con situaciones que vas a tener que tomar ciertas decisiones que no todo el mundo las tomaría. ¿Me entiendes? De, por ejemplo, yo me fui cuatro años para Brasil, dejé mi familia, perdí cumpleaños, perdí nacimiento de mi prima, la conocí ahora, la más chiquitita, perdí cumpleaños de mis abuelos, perdí navidad con mis abuelos y hoy en día los veo totalmente rejuvenecidos, toda mi familia los veo totalmente diferentes y es tiempo que yo perdí y no lo voy a recuperar. O sea, y aparte de que abrí mano de muchas cosas y por ahí hay gente que dice, no, pero yo quiero llegar a ser tal, un corredor de motos, pero a la hora de ir a entrenar y quedarse una semana en la pista, dormir en el suelo y despertarse, iba a decir, ¿quién lo va a hacer? Está loco, pero el que lo hizo hoy en día está arriba y vos estás ahí esperando que se te dé, por suerte.